Este último día del mes de julio, dos grados bajo cero la sensación térmica en el departamento de Rivadavia. La semana pasada la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Protección Integral para las Personas con Fibrosis Quística en la República Argentina. Y lo tenemos en línea al doctor Lentini, quien trabajó hasta no hace muchos años en el Hospital Lotti, como Jefe de Servicio de Fibrosis Quística, también él fue parte del Centro de Fibrosis Quística que surgió bajo su dirección y es persona autorizada para hablar de la enfermedad y un poquito también de lo que cambia esta ley para los pacientes con la enfermedad. ¿Cómo le va doctor Lentini? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. ¿Cómo está usted? Buenos días, un gusto de escucharlo. Bueno, gracias doctor. Estoy listo para hablar de la Fibrosis Quística, sobre la cual tengo una buena experiencia. Bueno, antes de consultarle qué es la Fibrosis Quística, le consulto de esta ley que se aprobó en la Argentina, ¿qué va a permitir a los pacientes que tienen la enfermedad? ¿En qué cambia? La legalización de la Fibrosis Quística va a permitir seguramente exigir a los pacientes una cobertura amplia en todos los aspectos. Hasta el momento solo algunas mutuales muy poderosas cubren los gastos enormes. En algún momento se los voy a citar en la charla que ocasiona esta enfermedad en cuanto a internaciones, tratamientos carísimos y actualmente en lo que se llaman modificadores de la enfermedad, que para adelantarle, le digo, pueden estar alrededor de 300 mil dólares por año. De manera que ojalá que esto se concrete en pesos, usted se da cuenta de la enorme cifra por enfermo, y las dificultades que se enfrentarán. Una cosa es hacer la ley y otra canalizar los fondos. Reveo oposición de las mutuales, del mismo Estado, porque aparte que se necesitan leyes provinciales que adhieran. En fin, creo que es una luz para los biroquísticos y le puedo hablar mucho de ello porque nosotros hemos vencido muchas de esas barreras humildemente acá en la provincia de Mendoza, en una batalla que emprendí con la administradora en nuestro servicio, la licenciada López Millán. Bueno, estaba viendo que en Mendoza hay más o menos 200 casos y que en la Argentina nacen entre 80 a 100 niños por año con esta enfermedad. ¿Qué es la fibrosis quística, doctor? Sí, miren, primero le diré que cuando yo llegué, empecé con esto en cerca de 1900, no existía la fibrosis quística aparentemente. Después le comento lo irónico de esto porque estábamos llenos de fibros quísticos que se ven ahora. La enfermedad es una enfermedad genética, o sea que se hereda de padres a hijos en forma recesiva, o sea, quiere decir que no enferman todos los hijos. Cuando se casan dos padres que son portadores de la enfermedad, en la procreación solo el 25% de los hijos enfermos. Es la enfermedad letal, digamos, o potencialmente fatal, diría yo, más frecuente de la raza blanca. Y afecta fundamentalmente a la vía respiratoria, es donde se produce un moco espeso que todos tenemos, si es espectorado o eliminado. En estos enfermos se estaciona, se adhiere, y ahí se adhieren las bacterias que normalmente son eliminadas al exterior, como espectoración o deglución, y se instalan y producen una infección lenta y crónica en el pulmón. No solo allí, sino que este espeso poco, este moco tan espeso afecta el páncreas, por eso se le llamó enfermedad fibroquística del páncreas, porque lo primero que se describió fue la afectación pancreática. Se acompaña así de una mala absorción de alimentos, por lo cual los enfermos adelgazan. Se afectan otros sistemas, como consecuencia de ello también se produce diabetes y lesiones óseas, sin agregar la enorme repercusión psicoemocional de estos enfermos y su familia. Esa es la manera de vuelo de pájaro a la enfermedad fibroquística. ¿Y cuánto tiempo vive una persona con fibrosis quística? Cuando yo llegué a Mendoza prácticamente nos sobrevivían más que unos pocos años. Después de que comenzamos nuestra tarea organizativa, yo estoy viendo ahora a una enferma que conozco de los cuatro meses, que tiene ahora 32 años. O sea, tiene distintas evoluciones, no es una sola forma, tiene una genética muy compleja, de manera que hay enfermos que fallecen precozmente, otros que con los tratamientos sobreviven muchos años con dificultades. Y hay formas descritas de aparición muy tardía en la senescencia, de manera que todo un espectro de la fibrosis quística, que aquel que entra a internet y dice que la enfermedad fatal realmente desarrolla un cuadro depresivo generado por internet y la mala información. El promedio de vida hace unos años era 40 años. Sí. ¿Y hoy? Hoy seguramente más. Yo tengo las cifras de nuestro servicio. También están incluidas en el libro que les enviaré. Y ha aumentado tranquilamente al doble la sobrevida de lo que yo experimentaba cuando llegué. Miren, en Mendoza se creía que no había fibrosis quística porque se estudiaba mal. La fibrosis quística se estudia con un test que se llama test del sudor. Se aplica en el electrodo sobre la piel sin dolor y se determina la cantidad de sal que está aumentada en estos enfermos. En ese entonces el método que se usaba era erróneo. Sí. Después se implementó el test de sudor a través de preguntas de Estados Unidos sobre qué estábamos haciendo mal y en colaboración con un bioquímico privado local. Y a partir de ese momento empezó a dispararse el número de casos en Mendoza. Yo tengo las curvas de cómo se dispara año a año el diagnóstico hasta que llegamos a las cifras actuales del NOTIC que yo dirigí. ¿Y se cura la enfermedad, doctor? ¿Se cura? Mire, las enfermedades genéticas no se curan. La esperanza actual está en iniciar precozmente desde los seis años, más o menos, probablemente después se va a generar, lo que se llama medicación modificadora genética. Se ingieren ciertas píldoras que valen 300 mil dólares por año, que corrigen el defecto y evitan la destrucción pulmonar. De manera que yo le diría que a partir de estos últimos años, aquellos que consiguen el tratamiento apropiado tienen la extraordinaria posibilidad de vivir normalmente. ¿Y al ser genético esto, se puede llegar a prevenir de alguna manera? No, los genes no se previenen, se heredan. Es inevitable. Ahora, si usted quiere experimentos así biológicos, se han hecho cosas, digamos, reñidas con alguna ética, puede ser. En Estados Unidos, por ejemplo, se estudiaban los pacientes en útero que portaban el gene y se procedía al aborto. Eso es imposible en Argentina porque no, el aborto no es legal. Pero esos experimentos tipo así, si usted quiere, biológicos, se han hecho. Y es así que en California empezó a desaparecer la fibrosis quística, con perdón del auditorio, abortando los fetos que portaban el gen. No lo podemos hacer acá, ni es de desear tampoco. ¿Y cuántos tipos de fibrosis quística hay, doctor? La fibrosis quística hay muchos. Está en un cromosoma que se llama el cromosoma 7, pero ese cromosoma tiene como sutilezas dentro del DNA de su constitución genética. Se conocen a la fecha alrededor de 2.000 variaciones del gen, por lo cual usted, me tengo lo que decía sobre enorme variabilidad, de formas tremendamente progresivas a otras tan leves y de aparición tardía que pueden llevar vida normal con intensos tratamientos. ¿Cuándo aparece la enfermedad? ¿En qué momento? La enfermedad en este momento ya no debiera diagnosticarse más como se hacía antes con los síntomas. Se hace un test que se hace con el talón del recién nacido que se llama TIR. Bueno, es una sigla, no importa, y se mide. Cuando ese gene está, esa TIR está normal, se realiza el test de sudor, que es el clasificatorio definitivo, y aquellos que lo tienen positivo se tratan desde recién nacido. Ya no se espera más el diagnóstico por síntomas, transpiración, desnutrición, infección crónica. Se los trata de entrada y así el pronóstico mejora mucho. ¿Y en Mendoza, en qué lugares se pueden tratar los pacientes con esta enfermedad? En Mendoza, mire, el hospital no tiene que concentrar la mayor experiencia, donde yo dejé la organización y el conocimiento. Existen enfermos que se tratan en privado, pero yo estoy en desacuerdo con esto, porque estos enfermos son, digamos, sujetos de una organización muy grande, de especialistas, en forma privada, yo sé que se tratan, se corre el riesgo de no estar haciendo las cosas apropiadamente. De manera que todos estos enfermos debieran centrarse en un solo lugar para centralizar la experiencia y las observaciones y hacer el progreso correspondiente y hacer los pedidos de apoyo en forma masiva. Así que yo soy un partidario de la medicina estatal, en la cual me formé, y creo firmemente que en Mendoza no debiera haber pacientes privados ni de otras mutuales. Es una opinión fuerte mía que la puedo basar en mi experiencia y muchos datos. Y con el costo que usted mencionaba, que lleva a tratar la enfermedad, ¿cómo hacen aquellos pacientes que no tienen los recursos? En el estado, o sea, en el hospital de Noti, cuando yo comencé, existió lo que se llama Existe, el programa de fibrosis quística. Un monto de la lotería y casi no se destinaba a esa enfermedad. Como eso no fue un porcentaje, y si no un monto fijo, con las devaluaciones se fue achicando. Al principio hicimos mucho, usted se aproximará al centro, digamos, si en algún momento puede y pasa la pandemia y nos podemos acercar. El enorme desarrollo que ha habido de ilicio, de organización en eso y en todas las otras áreas. Mucho ha dependido del programa de loterías y casinos, de apoyo de servicios. Mucho del apoyo de particulares y asociaciones de fibrosis quísticos que nos han apoyado. Nosotros mismos organizábamos fiestas para recaudar fondos. O sea, para nosotros la medicina no termina en la receta, sino en el compromiso con la salud del enfermo en todos los aspectos. Así que ha sido, ese ha sido el origen de los fondos. Y por ejemplo, el tratamiento, ¿con qué medicación se lleva adelante para que la persona tenga una vida medianamente normal o normal, como usted mencionó? Bueno, para resumirlo. La infección pulmonar se trata agresivamente con antibióticos. Agresivamente de medicina entendemos por vía intravenosa y precozmente. En esto, el tratamiento con antibióticos es totalmente diferente a la infectología normal. Hemos tenido frecuentes conflictos con infectología del NOTI, ya no. Para hacer comprender que la enfermedad no se maneja con los preceptos normales. Se trata precozmente, agresivamente y casi siempre por vía intravenosa, como 15 o 20 días de antibióticos. A la vez, se nebulizan sustancias especiales muy caras, también llamadas DNAs o pulmosain, para ablandar el moco. Requieren una kinesioterapia respiratoria, un palmoteo en el tórax preliminaria de las flemas. Y a la vez requieren enzimas carísimas digestivas, porque recuerde que el páncreas, o sea, uno de los órganos digestivos, está afectado. Estas enzimas se toman por vida. Hay un grupo de enfermos que desarrollan diabetes, requieren apoyo de diabetología y así sucesivamente, de cirugía por los múltiples accesos venosos que se colocan en forma implantable, etcétera, etcétera. Y ahora, finalmente, le agrego lo que ya dijimos, los modificadores del gen, que partimos con 300 mil dólares por año y vamos contando. ¿Y el tipo de alimentación? Porque si afecta el páncreas, ¿necesita de una alimentación especial? Sí, señor. La alimentación, cuando están gravísimos a veces los enfermos y no pueden comer, se hace alimentación por venas. Normalmente lo que se hace es que con las enzimas digestivas que yo ya mencioné, se sabe que estos enfermos necesitan como un 50% más de calorías, o sea, de ingesta, que las que corresponden a su peso y edad. De manera que comen ingentes cantidades de comida. Como usted entenderá, esta enfermedad, la mayor parte de los enfermos solos no la pueden afrontar sin una mutual, pero sobre todo sin el apoyo del Estado por los gastos, ¿no? Sí. Doctor, y en lo físico, porque estamos hablando de una afección al páncreas, pero también a los pulmones. Digo, para llevar una vida normal, ¿cómo hace un joven que quiere practicar deportes, por ejemplo? Mire, yo siempre me refiero a un ejemplo de una paciente mía que no la voy a nombrar, con la cual tengo contacto actualmente, permanentemente, porque la conozco de los 4 meses, ahora tiene 32 años. Ella dedica casi 8 horas de su día a tratarse quinesio, de tomar las enzimas, etcétera. Y últimamente ha podido trepar al Cerro Arco a pie, este, a la cústica del Cerro Arco. De manera que ha ido de vacaciones, se lleva una valija con sus remedios, o sea, el deseo de sobrevida y ser normal es lo que impulsa a esta gente. Así que esta joven, de 32 años, muy valerosa, lleva una vida aceptable, físicamente importante y emocionalmente contenida. Doctor, imagino también, yo lo hablo como papá, digo, sabiendo que se le detecta en algún momento la enfermedad al hijo, ¿se trabaja con la familia desde lo psicológico, la contención, se los va preparando? ¿Cómo es todo eso? La psicología de esta enfermedad es muy importante. En el NOTI nosotros teníamos asignado a un psicólogo. Hubo alguna dificultad porque, según el día, se asignaba a distintos psicólogos, psiquiatras. Hubo alguna pequeña discusión sobre asignarle a una sola persona por enfermo. Sí requiere mucho apoyo psicológico. Y aquel que planea tener una familia corre un inmenso riesgo de tener un niño. O sea, hay que, digamos, testear a su pareja para ver si porta alguno de los genes. Si porta un gen de esta fibrosis quística, el territorio está en la decisión de la pareja. Pero yo no aconsejaría, ante esta tremenda enfermedad, en ese caso, tener un niño. Si la pareja, digamos, es totalmente normal, corre... prácticamente no hay riesgo de casarse con un fibroquístico. El problema es que cuando la madre se embaraza, la madre es fibroquística, tener un niño con un pulmón tremendamente dañado es un riesgo en el parto, para la madre y para el niño. De manera que usted entiende la situación, la decisión es personal, pero es muy difícil. Es riesgoso, es exponerse. Es muy riesgoso, sí. Doctor, y por ejemplo, el medio ambiente donde viven estas personas, ¿también incide en el día a día? Totalmente. Usted entiende que la gente muy humilde, en medios muy poco higiénicos, está más predispuesta a las infecciones, las enzimas que le damos que deben ser conservadas en la heladera, sino que las condiciones se inactivan, son más proclives a las infecciones. En fin, sí, la pobreza va de la mano con la desgracia de no poder enfrentar las enfermedades en todos los aspectos. Por eso es un deber de la Nación y del Senado hacer esta ley y darle fuerza, yo le diría, de presupuesto. Porque lo que yo digo en mi libro, en realidad es que no exista dinero. El mundo de las finanzas mire para otro lado. Aquí en Argentina, esto me hago cargo de lo que digo, se giran fondos al exterior, miles de millones de dólares y hay centenares o miles de personas que sufren porque no hay fondos. No es cierto, los fondos están, son girados al exterior o la gente mira a los pobres como, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y cualquier médico puede atender a un paciente con fibrosis quística o debe tener una preparación especial? Absolutamente no. Esta es una enfermedad de especialidad del pulmón y dentro del pulmón de la fibrosis quística. Es una enfermedad que en la neumonología, o sea, en las vías respiratorias de la infancia y del adulto, porque ya hay adultos en seguimiento en el Lago Mayor, que empezaron en nuestro hospital, requiere un conocimiento y un apoyo muy importante de todas las pormenores de esta enfermedad. Infectológicos, antibióticos, de absorción, tiene que tener especialistas en cirugía, en diabetes, gastroenterología, psicología. Es una enfermedad que requiere un equipo multidisciplinario y por eso, dicho lo que dije antes, esta enfermedad no se trata en privado, se trata en centros que entiendan y apoyen la enfermedad. ¿Sufren recaída los pacientes que tienen la enfermedad? Las recaídas se llaman exacerbaciones. Quiere decir que nosotros cuando hacemos todas estas cosas tan intensas, antibióticos, etcétera, etcétera, digamos que los gérmenes son arrinconados, para ponerlo gráficamente, en un rincón del pulmón. Pasado el tiempo vuelven a regenerarse y vuelve a infectarse y a presentar síntomas pulmonares y ahí vuelve la exacerbación y el tratamiento intensivo otra vez. Con el avance que ha tenido la ciencia en los últimos tiempos, ¿usted cree que a futuro se pueda llegar a prolongar la cantidad de años que pueda vivir una persona con fibrosis quística y mejorar la calidad de vida? De hecho, que ya se está haciendo. Usted viera que nosotros se morían en los primeros años, yo tengo gente de 32 años, con casi 32 años de seguimiento, y lo que mencionaba de la gran esperanza y las formas de fibrosis quística que no son uniformemente fatales, y la esperanza de los modificadores del gen que se den a una edad muy precoz y les permitan desarrollar una vida normal, muy cara, pero normal. Doctor, para ir finalizando, y la verdad le agradezco la atención porque es importantísimo todo lo que hemos escuchado, es un aprendizaje. ¿Qué cosas hay que saber por allí que yo no le haya consultado y que son importantes a tener en cuenta? Yo estoy a disposición de lo que usted quiera, si después de esta charla hay preguntas. Le voy a enviar el libro para que ustedes vean, pero no para que lean la parte técnica, sino la parte humana, donde ahí yo hago un parangón con Cisifo, que era el personaje de la literatura antigua que empujaba la roca y los dioses se le empujaban hacia abajo. Esa es la sensación que nosotros tuvimos. Son enormes. Nosotros hemos estado en contacto con Estados Unidos y hemos recibido apoyo. Hasta de estudios de genes hemos mandado a Estados Unidos, a John Hopkins, hemos enviado radiografías a Cincinnati. He recibido mucho apoyo de colegios con los cuales tengo WhatsApp actualmente y han venido a dar conferencias a Mendoza. Así que la infraestructura que logramos es muy importante para describirle a usted, cómo se logró una estructura, no solo organizacional, sino de apoyo teórico desde el exterior, con los cuales aún mantengo contacto y estoy a disposición para informar. Todavía me mantengo en contacto con mis ex médicos del NOTI y que me consultan frecuentemente. ¿Hoy sigue funcionando en el NOTI el servicio que usted conducía? Sí, sí, sí. El centro que desarrollamos está ahí, sí. Y la pregunta que le iba a hacer hoy, ¿qué país en el mundo es el que está más actualizado en cuanto a la enfermedad para tratarla? Sí, y como siempre son los que tienen el capital y concentran las cabezas pensantes y la tecnología, Estados Unidos y toda Europa son los que encabezan esto, como es normal. Donde está el dinero va a la ciencia y va a la tecnología. Pero nosotros dentro de Argentina, le quiero mencionar, y esto no lo dije yo, el centro de Mendoza que cree con muchas otras personas, pero sobre todo quiero citar y quizá usted quiera entrevistar a la licenciada López Millán, licenciada en Administración, que estuvo a mi lado todo el tiempo, para ver cómo hemos desarrollado un centro que, como le digo, no lo digo yo, es uno de los líderes en el país. No es solo Buenos Aires donde está la fibrosis quística, sino que en Mendoza somos muy buenos. Y está, es importante saber. Lo que me ha quedado de todo esto, doctor, de lo interesante de la charla, que con un análisis, una pareja que decide tener un hijo, puede evitar exponerse, como bien manifestaba usted, a que nazca un bebé con la enfermedad. Y la otra... Ese estudio se llama estudio de vellosidad escoriónica y se hace. Pero, ¿qué hace la pareja con el bebé por nacer? Esa es una cosa. Lo otro es hacerse el estudio genético de la pareja antes de unirse y decidir no unirse, lo cual es otro tema. Claro, también. Sí, es todo un tema. Pero digo, y un paciente ya, una persona con la enfermedad, debe ser tratada de por vida. Hasta el último día de su vida, debe estar bajo un tratamiento. Doctor, la verdad, le agradezco mucho su atención, lo vamos a convocar para otro momento, seguir hablando, y le agradezco la generosidad que ha tenido con nosotros. A sus órdenes. Que la pase bien y tenga buen día. Adiós. Adiós. El doctor Eduardo Lentini. Impecable, la verdad, una nota realmente muy interesante para darle valor a la ley esta que ha aprobado el Senado. Bien, es lo que marca el doctor. Ahora hay que, bueno, el Estado debe llegar a todos los enfermos con fibrosis quística porque es un tratamiento carísimo. Y es importante tener el apoyo del Estado. El doctor Lentini, con una trayectoria importantísima, ha sido jefe de servicio del Centro de Fibrosis Quística del Hospital Noti, y también nos contaba que él fue el fundador del Centro de Fibrosis Quística que se armó acá en la provincia de Mendoza. Mendoza. No.